Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la Unicron Trilogy, o sea la trilogía de Unicron y se trata de una figura de la serie Transformers Armada, la primera de las tres de la Unicron Trilogy junto con Energon y Cybertron y bueno, en esta ocasión es una figura de segunda mano, ¿y por qué esta figura es un producto de segunda mano? porque le hacen falta algunos detalles, como por ejemplo el cohete que aquí llevaba que le servía como arma y el escudo que también usa en su modo robot y bueno, pero de igual manera yo estoy pensando en mostrarle la combinación de esta figura con el Optimus de Armada que tengo en algún momento y bueno, en esta ocasión el video review es de Transformers Armada Jetfire bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta figura se llama Jetfire bueno, como todos sabemos en la serie de Armada Jetfire es precisamente un transformador espacial muy similar al diseño de la serie, podemos ver que los detalles que tiene, bueno, podemos ver que el color principal es el color blanco podemos ver detalles por ejemplo en color negro, rojo, gris, un gris oscuro en las alas aquí en los misiles también son rojos, las alas de acá son blanco con gris oscuro estas alas son blancas con color rojo, bueno, podemos ver que está detallada y simulada lo que es la cabina de la nave bueno, y también está simulada la nariz de la nave espacial bueno, acá podemos ver que encima de encima de la cabina está la insignia de los Autobots pintada en color rojo como frecuentemente es, muy muy bonita está muy bonita esta figura y bueno, yo ya les dije que este es un producto de segunda mano así que por lo tanto me falta el cohete que viene acá, que como sabemos es su arma en modo robot y bueno pero bueno, no todo se consigue en la vida, no todo se puede conseguir como uno quiere en la vida y bueno también le faltó como yo ya dije el escudo y también se me olvidó decirles que me faltó también el minicón el minicón de esta figura se supone que se llama Cometor, el cual es un robot de exploración espacial muy bonito este Jetfire y bueno, ahora sin más que decir vamos a empezar con la transformación de esta figura bueno, lo primero vamos a desprender estas piezas que son sus alas en su modo robot vamos a guardar las alas auxiliares de acá ahora a continuación vamos a bajar estas piezas que son sus pies los cohetes rojos son sus talones precisamente bueno bueno, ahora a continuación voy a subir un poco más la toma vamos a desprender estas piezas que son sus brazos vamos a vamos a extenderlos y ahora a continuación vamos a vamos a abrir esta sección bueno, ahora vamos a abrir esta sección de acá vamos a estos paneles también los vamos a abrir bueno, acá podemos ver una acá podemos ver unas simulaciones de de computación en este en lo que es la en este panel en el panel derecho podemos ver ahí el planeta Saturno si no me equivoco y bueno, ahí podemos ver diversos detalles de computación bueno, ahora vamos a ahora vamos a ahora a continuación vamos a bueno, vamos a esperen un momento esperen un momento vamos a hacer bueno, ahora vamos a a continuación a extender vamos a bajar vamos a bajar de nuevo la toma vamos a extender sus sus piernas vamos ahora a a continuación a dejar así estos paneles bueno no queda así así queda bueno, vamos a a dejar esto así vamos a dejar estos paneles así ahí está ahí estaría mejor ahora a continuación vamos a bueno, ahí podemos ver una un un poste conector un poste acá podemos ver un poste conector y acá un hoyo conector vamos a unir el poste con la vamos a unir el poste con el poste con la con el orificio conector vamos a hacer lo mismo con este con este otro lado bueno ahora a continuación vamos a ajustar la sala de de esta figura bueno vamos a bueno dejamos la parte el techo del avión así y bueno y ahí tenemos finalmente amigos y amigas a Jetfire de transformers armada absolutamente transformado en su modo robot bueno bueno acá pueden ver a esta figura bueno ahí podemos verla ahí pueden verla en plenitud precisamente eh es demasiado bonita esta figura y bueno eh vamos voy a hacer una vamos a hacer ahí un acercamiento a su cara que es bueno la misma de la serie animada como ustedes pueden apreciar que eh esta figura en su cara tiene mascarilla no tiene boca eh como por ejemplo lo era en generación 1 y bueno eh y en cuanto a la articulación de esta cabeza bueno podemos ver o sea y en cuanto a la articulación quiero decir de esta figura bueno eh podemos ver que la la cabeza tiene eh articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que los eh brazos también tienen eh también poseen articulación completa como ustedes pueden apreciar eh eh también los tienen hacia tienen articulación completa las eh los brazos hacia hacia delante y hacia atrás pero eh estos paneles les torban así que no 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 gira completo eh podemos ver que eh también tiene articulación eh completa eh tienen articulación completa lo hacia en en círculo como ustedes pueden apreciar bueno eh también podemos ver que el el codo el codo también tiene el codo también tiene movimiento bueno eh bueno la las manos las manos también tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar eh eh bueno podemos ver que eh podemos ver que las eh bueno las piernas tienen muy poca eh las piernas tienen muy poco movimiento hacia los lados pero si los tiene eh también tienen articulación completa en círculo como ustedes pueden apreciar bueno eh bueno las las rodillas las rodillas también tienen movimiento como ustedes pueden apreciar eh bueno no la no no posee no posee movimiento hacia los hacia atrás hacia adelante las piernas eh bueno eso en cuanto a la a la articulación de esta figura y ahora voy a dejarla aquí porque voy a hacerle unos comparativos de tamaño junto con otras eh figuras que tengo por ahí esperemos un momento como vamos a hacerle por ahí y ahora por ahí vamos a hacerle Bueno, acá tenemos una comparación doble con otras figuras también clase ultra de Transformers Bueno, por un lado, esperemos un momento, a esta figura Ahí sí Bueno, acá tenemos una comparación doble entre Just Storm de la película 2007 de la sublinea Allspar Power precisamente repintado de Jetfire de Cybertron y aquí con Scavenger, también de la serie armada Bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia de tamaño entre estas dos figuras Son las dos casi de la misma estatura, como ustedes pueden apreciar porque los clase ultra tienen la misma estatura de los Voyager Ahora los voy a apartar y esperemos un momento, voy a conseguir más figuras para comparativos 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 Bueno, y aquí tenemos otro doble comparativo de tamaño Ahora en esta ocasión tenemos a Acá tenemos a Scourge de Cybertron y aquí tenemos a Ledmine de Energon Bueno, podemos ver que aquí lo mismo Tampoco hay diferencia de tamaño entre estas tres figuras como ustedes pueden apreciar Son de la misma estatura, como ustedes pueden apreciar Así que los volvemos a hacer a un lado y los vamos a poner cada uno en sus respectivos lugares Y bueno, finalmente para recomendarlo Bueno, se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de Transformers de cualquier generación incluyendo la Unicron Trilogy también se los recomiendo 100% y bueno también quiero decirles que bueno, como yo ya les dije anteriormente les vuelvo a reiterar una vez más esta figura yo la compré como producto de segunda mano yo ya les dije que me faltaron algunas piezas y bueno, la compré en el Versa Bio Bio por un valor de 25.000 pesos me costó esta figura y bueno además quiero decirles que va a haber un video en el cual voy a combinar a esta figura con el Optimus también de la serie armada voy a combinar a esta figura como yo ya dije con el Optimus también de la serie Transformers armada en algún momento y bueno y además quiero decirles que además quiero decirles que que próximamente voy a comprar figuras próximamente voy a comprar figuras de la serie de World for Cybertron y también de alguna más de Studio Series en algún momento y bueno y además y además el próximo video review de Transformers que voy a hacer será de Gigawatt el de el de el de el de Lorean de Volver al Futuro en versión Transformers y bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todo mi propio video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao